Ya en los últimos minutos ingresamos al cuarto segmento de nuestro programa Ante la imposibilidad de la comercialización de flores en la cuarentena docentes del módulo de floricultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba dieron forma a Córdoba Florece ¿En qué consiste esta acción solidaria y cómo se llevó a cabo? Este es el informe Bueno, como todos tuvimos que adaptarnos en los primeros meses a nivel mundial veíamos que se tiraba en las subastas de Holanda, en Brasil cantidades, muchísimas cantidades de flores y las imágenes eran con las flores tiradas, la basura luego eso se empezó a replicar también en las principales zonas de producción de Argentina y bueno, las fotos que llegaban y el mensaje que llegaba era de cómo esta producción que en algunos casos fueron plantados hace un año estaban llegando al tiempo de venta y se tenían que tirar Lo que es viveros está totalmente liberado y las ventas han crecido, han aumentado con respecto al año pasado y las florerías son quienes más han sufrido porque eso no se está pudiendo recuperar todo lo que es eventos, casamientos, bueno todo tipo de eventos y fiestas donde se consume el mayor volumen de flores. El sector de las flores la verdad que ha sido el más tocado, lamentablemente hay florerías que han salido a la cerrado, pero hay muchas otras que se han reinventado. Desde la facultad decidimos que era nuestra responsabilidad y que existía la posibilidad de revertir esta situación. Conocemos el efecto que tienen las plantas y las flores, que no es una visión romántica sino una visión fundada en estudios de neurociencia de diferentes universidades de Estados Unidos, donde hay numerosos papers que explican el efecto comparativo que tiene trabajar y sobre el ánimo de las personas. Por eso también en los países nórdicos que tienen baja intensidad lumínica tienen un alto consumo de flores todas las semanas. Así que decidimos que junto a este primer aplauso que surgió para los médicos, decir bueno salgamos a reconocerlos, no tiremos la producción que no se podía comercializar en un inicio y hagamos nuestro reconocimiento conocimiento con plantas y flores. Así que se forma un grupo Córdoba Florece. Ese grupo está conformado por grandes productores de Córdoba, de flores, de plantas, viveros, mayoristas. Invitamos a todo el sector, a floristas, a escuelas de arte floral. Nos unimos todos, decidimos comenzar a trabajar viendo cómo podíamos resolver esta situación y surgió una acción que fue los viernes y que es todos los viernes de plantas y flores. Así que comenzamos a trabajar con un permiso especial de la COE y con el compromiso y el cuidado y el protocolo que requiere de no ingresar a los sitios, pero sí de llevar a puertas de hospitales, reconocer a todos los médicos. Hemos ido a distintos hospitales de la ciudad de Córdoba, hemos ido a la policía, a todos aquellos que sí o sí tenían que salir a batallar día a día en un momento en el que estábamos todos guardados. La verdad que llegar al hospital infantil, al de urgencia, y que salgan los directores a entregarles flores a sus médicos, enfermeros, gente de cocina, de limpieza, fue sumamente gratificante. Siempre la devolución fue un gracias gigante, siempre fue alegría, bienestar. Así que la verdad que decidimos, aun cuando se liberó las salidas y cuando se pudo comenzar a vender, continuar con esta acción. Creemos que es un compromiso fundamental nuestro y de todos los productores que han continuado unidos y que seguimos todos los viernes con gente súper agradecida. El viernes pasado dejamos ramos escondidos y repartidos por diferentes lugares en la ciudad, arriba de un auto, en una bicicleta. La idea es que los sorprende, que les alegre un poco ese día, que modifique el estado anímico, porque hoy por hoy están los médicos y muchos batallando los bomberos, que también hemos ido a reconocer, pero todos estamos ya afectados anímicamente por esta situación.